Abrir las puertas no es tan difícil en verdad Buscar las huellas sin suelo que pisar A veces te pierdes, otras me pierdo yo también Difícil encontrar los rastros de tu andar No quiero volver a pensar en tu andar Cuando me vengas a buscar Y me creeras la mente otra vez Una y otra vez Si vamos para allá Nadie nos podrá rescatar Será un misterio Lo que pueda pasar No quiero volver a pensar en tu andar Cuando me vengas a buscar Y me creeras la mente otra vez Una y otra vez No quiero volver a pensar en tu andar